Vamos a trasladar de inmediato con información importante que nos destaca el Fiscal General de la República, Tarek Miranzá, Fiscal. Adelante, ¿cómo están? Muy buenos días, los esperamos. Buenos días tengan todos ustedes, con el debido respeto nos quitamos el obligatorio Tapabocas para... Estando hoy en la sede de nuestra Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, poder compartir con nuestros graduandos, a quienes felicito y a quienes pido para ellos, de verdad, un fuerte aplauso. Había cuenta que estamos hoy participando en la graduación de un grupo muy importante de nuevos especialistas que culminaron sus estudios en seis disciplinas, vinculadas a la investigación y al proceso penal. El día de ayer se hizo entrega de sus títulos a 20 graduandos de la especialización en ejercicio de la función fiscal, 14 graduandos de la especialización en medicina forense, y otros 14 graduandos de la especialización en derecho probatorio. Mientras que en el día de hoy, entregamos sus títulos a 10 graduandos de la especialización en derecho penal, 8 de la especialización en criminalística de campo, y 17 de la especialización en derecho procesal penal, para un total de 83 nuevos especialistas. Quisiera destacar que en esta corte hay 26 funcionarios del Ministerio Público. Bien importante ese dato, porque... ¿Qué revela ese dato? Y siempre voy a buscar, no solamente el reconocimiento de quienes trabajando acá día a día, muchas veces estudiando prácticamente lo que implica para uno que ha ejercido el derecho, con todas las herramientas propias, muchas veces no de un autodidacta, pero sí de quien en su casa, en su trabajo, con el código en mano, con la constitución, con la ley, busca mejorar su experticia. Pero más allá de ello, yo quiero reconocer que, aparte de esos estudios propios que pudieran tener nuestros fiscales, el hecho de venir a la Escuela Nacional de Fiscales y buscar trascender más allá con un estudio de especialización, eso de verdad nos reconforta porque es el deber ser. Yo convoco, yo estimulo, exhorto a los demás fiscales nacionales, provisorios, auxiliares, etcétera, que hagan lo mismo, que sigan el buen ejemplo de estos 86 graduandos, incluyendo obviamente a los 26 colegas pues funcionarios del Ministerio Público. Igualmente quiero agregar que, junto a nuestros funcionarios del Ministerio Público, se gradúan funcionarios de instituciones como el CICPC, la Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Me gustaría en este, vamos a decir así, auditorio, que alzase en la mano, por ejemplo, los que son del Ministerio Público, a ver. Ah, muy bien. ¿Del 6 CPC? Muy bien, hermano. Así debe ser. Porque el 6 CPC es un órgano auxiliar del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. Muy bien. Y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. ¿Y los restantes? ¿De dónde son? ¿Ah? ¿Cómo? No, pero me refiero a los que no han alzado la mano en nada, de lo que he mencionado. ¿Son? Muy bien. Era un aplauso para los docentes, pues. Muy bien. Son los que dieron las clases. ¿Verdad? Son los que dieron las clases. Con este acto estamos concretando un aporte para la profesionalización de los funcionarios y los funcionarios que participan en el sistema de administración de justicia, buscando promover una actuación ética apegada al respeto inalienable de los derechos humanos, a la legislación nacional en materia jurídica, a los avances universales en cuanto a los procedimientos técnicos-científicos para el tratamiento de evidencia y demás elementos probatorios. De esta manera hemos avanzado en el logro de la justicia y en la valoración de la dignidad humana de las víctimas y también de quienes están sometidos, obviamente, a un proceso penal. Yo quisiera, aprovechando esta oportunidad, rendir un balance de lo que ha sido el trabajo de esta Escuela Nacional de Fiscales en los últimos cuatro años, a partir de agosto del año 2017, que asumimos este cargo y que nos ha acompañado desde ese momento como directora la licenciada Eliana Ruiz y su equipo, a quien también felicito, obviamente, por todo su trabajo. Quiero destacar que entre el año 2017 y 2021 la Escuela Nacional de Fiscales ejecutó exitosamente una gran diversidad de actividades conducentes y no conducentes a grado académico. Para el periodo 2017-2021, el título de especialista se le otorgó a 451 personas en las seis especializaciones que imparte la escuela y hay 352 más cursando estudios en la actualidad. Es una escuela activa, proactiva y muy, yo diría, en proceso de expansión porque podemos observar que en este periodo la institución tuvo presencia en 12 estados. Aragua, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Huarico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo y Yaracuy. En lo que respecta a los cursos, las temáticas de mayor relevancia y participación entre las impartidas en la escuela son proceso penal, atención a las víctimas, ambiente, defensa de la mujer, criminalística, contra la corrupción, derechos humanos, drogas, familia, legitimación de capitales, constitucional, contencioso, administrativo, protección de niños, niñas y adolescentes, sistema penal de responsabilidad del adolescente y desarrollo humano, entre otras. Las actividades no conducentes a grado han contado con un total de 215 mil 600 participantes. Una cifra realmente impresionante. de estos 25 mil 937 pertenecientos al Ministerio Público, 70 mil 135 pertenecientes a órganos de seguridad del Estado, muy importante, policías y militares, y 119 mil 488 público en general. La escuela tiene también como fin la promoción de la creación intelectual, la cual se materializa en la realización de eventos como congresos y seminarios, así como en la producción de investigaciones. En este sentido, en el año 2019, se llevó a cabo el primer congreso La Ética y la Estética de la Justicia, que se centró en analizar las prácticas jurídicas, criminalísticas, criminológicas, forenses y sociales, teniendo como foco el ser humano como sujeto de derecho. En el campo de la producción intelectual, la escuela ha promovido la realización de investigaciones de corte documental o de campo, vinculada a tres categorías del conocimiento. El área jurídica, el área técnico-científica y los derechos humanos. A lo largo de estos años, se han producido un total de 427 investigaciones realizadas por las y los estudiantes de la escuela, algunas de las cuales han sido publicadas en revistas científicas arbitradas. Se trata de un aporte inequívoco para la comprensión y actualización profesional de las funcionarias y funcionarios del sistema de administración de justicia. ya para terminar, pues esta alocución, obviamente, de reconocimiento, de felicitación a todos los graduandos, quiero recordar nuevamente el plan de regularización que está en marcha. Como informamos la semana pasada, en el marco del proceso de reorganización y reestructuración del Ministerio Público, se activó un plan especial para reconocer la trayectoria laboral de los fiscales provisorios a través de un concurso específico que se realizará aquí, en la Escuela Nacional de Fiscales. Mediante este plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos del Ministerio Público, los fiscales provisorios podrán aspirar a lograr la titularidad del cargo que ocupan. El plan está ajustado a la premisa constitucional prevista en el artículo 146, donde se establece que el ingreso de los funcionarios públicos a los cargos de carrera será por concurso público y con los requisitos establecidos, en este caso, en la ley orgánica del Ministerio Público. La Escuela Nacional de Fiscales constituirá un comité evaluador para conocer la condición psicológica, intelectual y profesional de los fiscales aspirantes a través de las evaluaciones respectivas. El fiscal provisorio aspirante a la titularidad tiene prerrogativa de someterse a una evaluación de credenciales para posteriormente presentar las respectivas pruebas orales y escritas. El plan especial destaca como requisito adicional a los previstos en la ley la necesidad de que el aspirante tenga por lo menos cuatro años desempeñándose como fiscal provisorio, por lo que la mayoría de los fiscales que participarán ingresaron antes del inicio de nuestra gestión. De esta manera se está reconociendo a los fiscales que han estado comprometidos con la misión y valores del Ministerio Público en un largo periodo de tiempo que nosotros hemos resumido con las consignas de por la justicia y los derechos humanos. Los fiscales que no aprueben las evaluaciones previstas en este plan especial podrán aspirar nuevamente a la titularidad en el séptimo concurso público que se realizará próximamente. Por último quiero reiterar que este plan tiene como objetivo fortalecer la independencia de los despachos fiscales a los fines de garantizar la justicia y los derechos humanos de la población venezolana que tiene hoy en todos ustedes un buen ejemplo de estudio de lealtad de cooperación interinstitucional y yo diría también de voluntad hacia el pueblo como tributario final de nuestra gestión porque quienes vienen al ministerio público a tocar nuestra puerta es porque claman que se haga justicia en todos los ámbitos no solamente en los más conocidos en los casos que pudieran ser más sonados no sino yo diría a veces en los delitos que pudiéramos llamar menores o las faltas etcétera porque corrigiendo y atacando y judicializando esos casos nosotros estoy seguro vamos a ir previniendo que se cometan casos de mayor cuantía de mayor daño a la sociedad así que de esta manera con nuestra presencia acá en la Escuela Nacional de Fiscales quiero nuevamente tenderles la mano cualquier exhorto cualquier recomendación que a bien tenga de esta escuela hacerse promoverse en pro de la profesionalización de nuestros funcionarios y de quienes como público en general así lo deseen estamos obviamente de manos abiertas para oír para mejorar y para avanzar porque estamos dando un buen ejemplo no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional en este momento donde hay tantos asedios tantas limitaciones tanta diría amenaza contra la nación venezolana mientras todo ello ocurre bueno aquí estamos con el estudio con el trabajo demostrando que Venezuela va a ser y está encaminada a ser un gran ejemplo en el hemisferio occidental en pro de hacer justicia y en pro de proteger y defender los derechos humanos muchas gracias aplausos gracias